Yo lo que más noto en lo que respecta a esta cuarentena es como que todo este proceso tiene un gran aprendizaje, no sé si te diste cuenta, habrá dado cuenta porque sos una persona muy perceptiva, ¿no? Nos hemos quedado dentro de las casas y extrañamos aquello que podemos hacer todos los días y que a veces no lo hacemos, ¿no? El abrazo, el levantar el teléfono, hacer una cita para tomar un café con alguien que apreciamos, trasladarnos a ver a nuestros hijos o trasladarnos a ver a nuestros padres. Y hoy nos hace falta porque pareciera que las personas, los humanos, cuando nos prohíben hacer algo es cuando más nos damos cuenta de lo que nos hace falta, ¿no? Que más pasa muy por uno, ¿no? Lo otro que vimos en las redes también es Ezequiel, que no quiero perder de hablar, es esa bronca y ese odio que se ha vertido hacia la persona que posiblemente pudiera tener la infección, ¿no? De eso te quería preguntar, si vos notabas una especie de clima hostil para las personas que, o que está sospechada de poder estar incubando el virus, o simplemente una persona que tose en la calle, bueno, ahora no estamos en la calle, pero en cualquier ambiente, una persona que tose, que estornuda, hay una mirada de desconfianza, nos hemos vuelto un poco hostiles, un poco huraños. Sí, yo entiendo el hecho de que tengamos que mantener una distancia, que digamos que tengamos que cuidarnos, pero no podemos tenerle bronca, hablar mal o desearle cosas que no tienen que ser a las personas que pudieran llegar a estar incubando, incluso algunos casos son sospechosos que para nada que ver tienen, y se han vuelto un poco hostiles, me parece que ahí, por eso digo yo que esto es un largo camino de aprendizaje, no importa el tiempo que dure, creo que vamos a volver a ser realmente humanos, está bueno también recordar ese que en este momento a las personas, que siempre intenten informarse, ya sea del comunicado oficial, del gobierno, del estado provincial, del estado nacional, y también de las radios de los periodistas, directamente, no de los audios grabados, ni de lo que le pasa al vecino, porque le conozco a fulano, me engano, creo que eso le va a generar también una tranquilidad personal a cada uno, ¿no? Somos una generación que creo que ha vivido corriendo, ha pasado absolutamente todo, y en un punto nos olvidamos de detenernos un poco, hemos hecho, yo digo, hemos hecho tanto, que nos olvidamos en ese proceso de nosotros mismos, y le pasa a muchísima gente, y detrás nuestro viene otra generación que ha hecho en parte de su vida lo mismo que nosotros hacíamos, o sea, también ellos necesitan detenerse un poco, pero creo también que esto que está sucediendo ahora en el mundo va a ayudar mucho a eso, tenemos una gran oportunidad de que este tiempo que vamos a vivir, que vamos a tener para nosotros mismos, realmente lo podamos utilizar para nosotros mismos, y busquemos herramientas, busquemos contactos que nos puedan servir para dar ese salto que queremos, para encontrar ese resultado que hace mucho tiempo estamos buscando, ¿no? Estoy tranquila, estoy muy tranquila, porque tengo, como te decía, una fluida relación con mis hijos, una fluida relación con mis colaboradores, tengo amplio respeto por el trabajo que ellos realizan, y pero por sobre todas las cosas, conozco y respeto mucho a mis clientes, y ellos están en la misma situación que yo en este momento. Así que hoy mi función, ya que brindo servicio, es generarle un espacio de tranquilidad, y armonizar también ese espacio, ¿no? No sirve ponerse nervioso, ni gritar, ni absolutamente nada, porque eso no va a generar ningún tipo de solución en este proceso, así que lo mejor es tendernos la mano y ayudarnos entre todo a que esto transcurra, ¿no?